Las acciones de la Fuerza Pública son en sí mismas acciones para la paz. Bienvenidos a este resumen informativo con historias de honor y victoria en defensa de la vida. Hoy destacamos una nueva conquista del espacio exterior, gracias al contundente uso de nuestro poder aéreo. Asimismo, un desarme simbólico de cerca de 250 niños en el Valle del Cauca, gracias a nuestro maravilloso Circo Colombia. Estas y otras acciones para la paz en beneficio de las comunidades. El segundo satélite de la Fuerza Aérea Colombiana, el FACSAT-2 Chiribiquete, fue puesto en órbita exitosamente tras su lanzamiento realizado desde la Base de Fuerza Espacial de Vandenberg en California, Estados Unidos. Las capacidades agroespaciales de Colombia permitirán obtener análisis y monitoreo de la contaminación y el cambio climático, de la vegetación y los cuerpos de agua, así como de la infraestructura crítica y de nuestra soberanía. Unidades de la Armada de Colombia en desarrollo de operaciones conjuntas con el Ejército, la Fuerza Aérea y la Policía incautaron en Puerto Leguísamo maquinaria artesanal tipo draga, las cuales eran utilizadas para la explotación ilícita de yacimientos mineros pertenecientes presuntamente a grupos armados organizados residuales que delinquen en Putumayo. En el marco de la Operación Arcángel, la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía y la DEA, capturaron a seis personas solicitadas con fines de extradición por Estados Unidos, dedicadas al acopio, tráfico y comercialización de clorhidrato de cocaína. Entre los capturados está alias Che, líder de la organización y quien se hacía pasar como ganadero. Las capturas se realizaron de manera simultánea en Barranquilla, Río Hacha y el corregimiento de Camarones, en La Guajira. 236 niños que asistieron a la última función del Circo Colombia número 5 del Ejército Nacional en Alcalá, Valle del Cauca, intercambiaron sus juguetes bélicos y objetos cortopunzantes por elementos deportivos y educativos. Gracias a la estrategia Desarmando Corazones, llevaba a cabo una articulación con la Fundación Romance y que tiene como propósito reconstruir el tejido social al tiempo que se incentiva una cultura de paz. La Fuerza Pública seguirá fortaleciendo su grado de legitimidad ante el pueblo colombiano, desplegando sus capacidades de seguridad en todo el territorio colombiano. Nos vemos en ocho días con más Acciones para la Paz.